Les ruego por favor para que estemos en Hebreos capítulo 12 Hebreos capítulo 12 Y como se han dado cuenta no hemos avanzado todavía desde el versículo 14 Y creo que vamos a estar unos domingos más Les ruego que soporten con paciencia el que me haya concentrado mucho en solo una frase Pero creo que esto es algo vital que nosotros lo comprendamos Porque el texto es muy claro Sin esta santidad de la cual estamos hablando aquí Nadie verá al Señor Y yo creo que todos nosotros deseamos verlo Así que estamos intentando comprender un poco A qué se refiere el autor aquí en el verso 14 Con seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor Lo que estamos haciendo desde hace unos tres domingos Es mirar algunas señales, características o evidencias de esta santidad real Así que vamos a continuar viendo algunas de estas características Y quiera Dios que al examinarlas a la luz de las sagradas escrituras Nuestras conciencias sean confrontadas por el Espíritu Santo Y cada día seamos partícipes de esa santidad real Hoy vamos a estar viendo tres marcas más de la verdadera santidad La primera es que la santidad real Cuando una persona tiene esa santidad Los deberes sagrados del alma se vuelven naturales Así como natural es para el hombre carnal pecar Natural se vuelve para el hombre santo cumplir con sus santos deberes Así que vamos a evaluar en nuestras vidas Si esto es algo natural ¿A qué me refiero con los santos deberes? Bueno, con todas aquellas hermosas responsabilidades Que el creyente tiene para crecer en la gracia Y para vivir para la gloria de Dios Pudiéramos decir que de manera especial dentro de los sagrados deberes Está el participar de los medios de la gracia Miren, aquella persona que es santa y que tiene la santidad real Se vuelve natural en la persona orar Orar se vuelve algo natural Por eso en la Biblia a la oración se le llama la oración de fe Una persona que es santa es una persona que tiene fe Y esta fe santa produce en la persona que el orar sea algo natural Que no hay que estar forzándolo Que nadie tiene que estar encima Porque es algo automático que se produce en el corazón santo Un corazón santo querrá estar en comunión con el santo Y el medio es la oración Para una persona santa es tan natural orar como lo es respirar A una persona no tenemos que enseñarle para que respire Ni hay que estar diciéndole constantemente No se te olvide respirar Porque es algo natural Es una necesidad que su cuerpo tiene Y lo mismo sucede con la oración La oración se vuelve algo Una necesidad natural En el corazón que ha sido regenerado En el corazón santo Miren, la obediencia La obediencia en el corazón santo También se vuelve algo natural Cuando la santidad ha sido implantada en nuestro corazón La obediencia también se vuelve algo normal Miren lo que pasó con el apóstol Pablo Inmediatamente Que la semilla de la fe y la santidad Es implantada sobrenaturalmente Por el Espíritu Santo En el corazón de Saulo ¿Cuál es la primera reacción que hay en su corazón? Hechos 9.6 Él dice Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque automáticamente el corazón santo Se inclina a una obediencia santa Y a una obediencia natural No es algo que hay que estar forzando La verdadera santidad Produce en el corazón del santo Un deseo natural Por querer escuchar la voz de Dios Una persona santa Es una persona Que se deleita En escuchar la voz de su padre Por eso en la Biblia se le llama el oír con fe Oír con fe Porque cuando la semilla de la fe y la santidad está implantada El escuchar la voz de Dios Se vuelve algo natural Y algo deleitable No es algo forzado Escuchemos al salmista El salmista en el salmo 122.1 Que es un hombre santo Él dice Yo me alegré Con los que me decían A la casa de Jehová iremos Y él no estaba tanto pensando En la música y en las danzas Sino que estaba pensando En que él cuando iba a la casa de su padre Se deleitaba de manera especial Porque escuchaba la voz del santo Dios Esto es lo que dice también Isaías 2 En esta profecía El profeta Mira a los santos Como aquellos que se deleitan En escuchar la voz de Dios Escuchen lo que dice Isaías 2 Venid Y subamos al monte de Jehová A la casa del Dios de Jacob ¿Para qué? ¿Para qué? Dice Porque él nos enseñará Sus caminos ¿Cómo nos enseña Dios Sus caminos? Por medio de su palabra El mayor deleito del santo Está en escuchar La voz de Dios Dice Y caminaremos por sus sendas Porque de Sion Saldrá la ley Y de Jerusalén La palabra de Jehová El que es santo Se deleita en escuchar La voz de Dios El que es santo Y tiene la santidad real Se produce en él De manera natural Bueno y cuando digo natural No estoy diciendo Que la carne y la sangre Van a producir eso Me refiero Natural Dentro de su vida Sobrenatural Porque esto no es algo Que nuestra naturaleza Pueda producir Estamos en una nueva naturaleza Que nos ha sido dada Por el Espíritu Santo Y dentro de esa nueva naturaleza Se vuelve natural El amar y desear Estos sagrados deberes En el creyente Se vuelve natural La paciencia Por eso en la Biblia Se le llama La paciencia de la esperanza Dice el apóstol Pablo En primera tesalonicenses 1.3 Acordándonos sin cesar Delante del Dios y Padre Nuestro De la obra de vuestra fe Del trabajo De vuestro amor Y de vuestra constancia En la esperanza En el Señor Jesucristo El santo cultiva la paciencia Y se vuelve natural Él espera en las promesas De Dios sin ser forzado Sin ser forzado a ello La verdadera santidad Produce en el corazón Que nuestro santo amor Sea fructífero Recuerden que la Biblia nos dice Que el amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones El santo ha sido invadido Por un amor superior Al amor natural Que él tenía Y este es el amor de Dios Y cuando el amor de Dios Baña e infunde Todo nuestro ser Con esa gracia especial Ese amor santo Produce en nosotros Una labor santa O un trabajo santo El amor santo Nos conduce a trabajar Sin cesar Por el avance del reino Por crecer en santidad Porque el Evangelio de Cristo Se extienda El santo amor Es muy laborioso No es perezoso El amor santo No se limita A simplemente Un rato de canciones Diciéndole al Señor Te amo Te amo Y te amo Sino que la Biblia Nos presenta Que el amor santo Es un amor Que trabaja En el texto Que les dije antes Primera Tesalonicenses 1.3 El apóstol Pablo Dice Que él se acuerda Sin cesar Delante de Dios Por el trabajo De vuestro amor Nada Produce en el creyente Que sea más industrioso Que sea más laborioso Que el amor santo La santidad Que invade nuestro amor Produce en nosotros El que oremos El que meditemos En la palabra El que alabemos a Dios El que esperemos con paciencia Pero también El que trabajemos Para Cristo La santidad Del amor Produce en nosotros El que estudiamos Más a Cristo Que conozcamos Más a Cristo Que admiremos Más a Cristo Que vivamos Más para Cristo Que nos entreguemos Que gastemos Que gastemos Todos nuestros recursos Por Cristo E incluso Que desgastemos Nuestra propia vida Para Cristo Eso fue lo que dijo Pablo Romanos capítulo 14 Versículo 7 Y versículo 8 Dice Pablo Romanos 14 7 Porque ninguno De nosotros Vive para sí Y ninguno Muere para sí Pues si vivimos Para el Señor Vivimos Y si morimos Para el Señor Morimos Así pues Sea que vivamos O que muramos Del Señor Somos Y en 2 Corintios Capítulo 12 Versículo 15 Dice el apóstol Pablo Y yo Con el mayor placer Gastaré Lo mío Mis recursos Y aún Yo mismo Me gastaré De todo ¿Por qué? Por amor De vuestras Almas Hermanos La santidad Del amor Que ha sido Derramada En nuestros Corazones Hace Que el santo Servicio Para Dios Sea una Cosa Deliciosa Hace que el santo Servicio Para Cristo Sea una Cosa Fácil Para el santo No es tan Difícil Entregarse Por completo Al servicio De Cristo El salmo 119 Verso 16 El salmista Dice Me regocijaré En tus Promesas Que dice el salmo 119 16 Alguien que lo Tenga Me regocijaré En que En tus Estatutos Nos vamos a Nos vamos a Deleitar En las promesas Del padre Amén Gracias a Dios Por esas Promesas Tan Maravillosas Y abundantes Que la Biblia Tiene Pero el salmista Dice que el santo Por sobre Por sobre todo Se alegra En los Estatutos De Dios Y se alegra Porque los Obedece Porque la santidad Que ha sido Implantada En nosotros Y la cual Estamos Persiguiendo Nos lleva A gozarnos En Obedecer A nuestro Dios El verso 47 Del mismo Salmo Salmo 119 Dice Me regocijaré En tus Mandamientos Los cuales He amado Y este Regocijarse Implica Que los Conoce Que los Guarda en su Corazón Y los Hace El verso 92 Si tu Ley No hubiese Sido Mi Delicia Ya En mi Aflicción Hubiese Perecido Que fue Lo que Confortó Al salmista En medio De su Aflicción Los Mandamientos De Dios No fueron Grabosos Antes Por el Contrario Eran La razón De su Deleite Mire Que es Lo que Más Anhela El hombre Ambicioso El Honor Recibir El Honor Mundano Que es Lo que Más Desea El Hombre Orgulloso La Adulación Le fascina Que lo Adulen Que es Lo que Más Anhela El Hombre Intemperante Ese Que no Se Controla Con Nada La Indulgencia Que le Perdonen Absolutamente Todo Que es Lo que Más Desea El Hombre Santo Que es Lo que Más Anhela El Santo Cumplir Con sus Deberes Santos Lo que Más Anhela El Santo Es Cumplir Con Los Sagrados Deberes Que Dios Ha Establecido Para Nosotros Pero Lo mismo No Sucede Con El Impío Miren El Impío Es Reacio Escuchar La Palabra De Dios El Impío Es Reacio A Orar El Impío Tiene Aversión A La Lectura De La Palabra Al Auto Examen El Impío Desprecia El Día Del Señor Y Él No Puede Aceptar Que Se Le Imponga Y Que Dios Le Diga Que Este Día En Vez De Dedicarlo A Sus Manos Placeres Lo Consagre A Buscarlo El Impío No Puede Deleitarse En Los Sagrados Deberes Que La Palabra De Dios Nos Manda Pero Suele Pasar Que En Ocasiones El Impío Empieza El Ejercicio De Los Santos Deberes Puede Ser Que Alguna Fuerte Sacudida Del Espíritu Santo Lo Haya Motivado A Darse Ven a la lectura De la Palabra A Asistir A Los Cultos En El Día Del Señor Es Posible Que Esto Haya Sido Producido Por El Testimonio De Una Persona Santa Es Posible Que Haya Sido Producido Por La Insistencia De Padres Piedosos Es Posible Que Haya Sido Producido Por Algunos Reproches De La Conciencia Es Posible Que Algunos impíos Empiecen A Cumplir Con Los Sagrados Deberes Porque Han Visto Algunos Destellos Del Cielo O Algunos Destellos Del Infierno Pero Ellos Cumplirán Estos Deberes Como Una Pesada Carga Para Ellos Será Terrible Y Muy Pronto Abandonarán Este Deber Miren Cuando El impío Ve Que No Recibe De Parte De Dios Aquello Por Lo Cual Estaba Trabajando Y Cumpliendo Con Estos Sagrados Deberes Él Lo Abandonará Le Pasará Lo Mismo Que Le Pasó Al Pueblo De Israel Isaías Capítulo 58 Versículo 1 Al 3 Escuchen En lo Que Dice El Profeta Clama A vos En Cuello No Te Detengas Alza Tu Voz Como Trompeta Y Anuncia A mi Pueblo Su Rebelión Y A la Casa De Jacob Su Pecado Que Me Buscan Cada Día Oigan Estaban Aparentemente Cumpliendo Con Un Sagrado Deber Quieren Saber Mis Caminos Como Gente Que Hubiese Hecho Justicia Pero Realmente Eran Impíos Como Gente Que No Hubiese Dejado La Ley De Su Dios Ellos Oran A mi Y Me Piden Justos Juecios Y Quieren Acercarse A Dios Porque Dicen Ellos Ayudamos Cumplieron Consagrados Deberes Ayudamos Pero No Hiciste Caso Humillamos Nuestras Almas En Oración Y No Te Viste Por Entendido Es decir Tú No Has Sido La Satisfacción De Los Deseos Egoístas Por Los Cuales Yo Me Acercaba A Ti Con Un Corazón Impío Con Un Corazón Malo Pero Cumplí Con Estos Deberes Para El Impío Cumplir Con Estos Deberes Es Una Pesada Carga Jovencitos Y Niños Que Están Aquí Para Ti Es Deleitoso Cuando Tu Papá Te Ordena Que Te Levantes Temprano Porque Vamos A Estar En La Iglesia Guardando El Día Del Señor Si No Es Así Medita En Tu Corazón Hoy Porque Es Posible Que Tu Corazón No Sea Santo Y Necesites Arrepentirte Delante De Cristo Mire Cuando El Impío Decide Servir Al Señor Lo Hace Con Pesadez De Corazón Lo Hace De Mala Gana Brindando Al Señor Todo Aquello Que No Le Cueste Absolutamente Nada Ofreciendo Al Señor Lo Más Insignificante Lo Que Signifique Sacrificarse Menos Para Dios El Impío Cuando Le Trae Sacrificios A Dios Cuando Trae Ofrendas A Dios Está Haciendo Lo Mismo Que Hizo El Rebelde Pueblo De Israel Malaquías Capítulo 1 Versículo 13 Malaquías 1 13 El Profeta Dice Habéis Además Dicho Oh Que Fastidio Es Esto Que Fastidio Es Estar Orando Que Fastidio Es Estar Leyendo La Palabra Que Fastidio Es Tener Que Guardar El Día Del Señor Que Fastidio Es Tener Que Lle Ofrendas A Dios Y Dice Dios Y Me Despreciáis Dice Jehová De Los Ejércitos Como Lo Despreciaron Trayendo Ofrendas A Dios Pecaminosas Dice Y Trajisteis Lo Hurtado O Lo Cojo O Lo Enfermo Y Presentaste Eso Como Ofrenda Dice Dios Aceptaré Yo Eso De Vuestra Mano Maldito El Que Engaña El Que Teniendo Machos En Su Rebaño Promete Y Sacrifica A Jehová Lo Dañado Porque Es Maldito El Profeta Dios Dice Porque Yo Soy Gran Rey Dice Jehová De Los Ejércitos Y Mi Nombre Es Temible Entre Las Naciones Cuando Vamos A Ofrecer Algo A Dios Tiene Que Ser Lo Mejor Porque Dios Es Nuestro Gran Rey Miren El Impío Siente Profundo Dolor Al Traer Lo Mejor A Dios Y Cuando La Conciencia Del Impío Lo Motiva A Dar Procura Entregar Lo De Menor Valía El Impío Hace Lo Más Insignificante Para Cristo Pero Él Se Siente Muy Cansado Porque Cree Que Hizo Mucho Para Dios Miren El Corazón Santo Piensa Que Lo Que Hace Por Dios Es Muy Poco El Que Tiene La Verdad Santidad Cree Y Está Convencido Que Todo Lo Que Hace Para Dios Es Muy Poco Mientras Que El Impío Cree Que Cualquier Cosa Insignificante Que Le De A Dios Es Mucho El Verdadero Creyente Al Igual Que Los Seres Celestiales Se Deleita En Ofrecer Todo Lo Que Son Para Dios En Dar Muchas Cosas Para Cristo Sin Hacer Ningún Ruido Pero El Impío Hace Mucho Ruido Por Un Insignificante Servicio El Impío Anda Con Una Trompeta En Su Mano Derecha Para Tocarla Siempre Que Un Centavo Con La Mano Izquierda El Corazón Santo Se Deleita En Servir A Dios Segunda Evidencia De la Santidad Que Vamos A Estar Viendo Hoy Donde Hay Verdadera Santidad Se Ejercitará Y Desarrollará La Justicia Para Con Los Hombres Donde Hay Verdadera Santidad Siempre Habrá Rectitud Rectitud Basada En El Honor De Dios Rectitud Basada En Los Mandamientos Divinos Rectitud Basada En La Voluntad De Dios Y En La Deuda Que Tenemos Para Con El Evangelio Hermanos La Santidad Real Delante De Dios Siempre Estará Acompañada De Justicia Y Rectitud Para Con Los Hombres Si Esto No Está Es Porque No Hay Santidad Vamos A Ver Estos Dos Textos Efesios 4 24 Y Tito Capítulo 2 Versículos 11 Al 12 Creo Que Esos Dos Versículos Nos Muestran Lo Que Es La Verdad Verdadera Santidad Y El Todo Del Hombre Santo Efesios 4 24 Dice El Apóstol Pablo Y Vestidos Del Nuevo Hombre ¿Quiénes Son Los Que Están Vestidos Del Nuevo Hombre Los Santos Los Que Han Puesto Su Fe Realmente En Cristo ¿Cómo Se Caracteriza Este Hombre Santo Que Es Lo Más Preponderante En Este Hombre Nuevo Dice Creado Según Dios En Que En La Justicia Y En La Santidad De La Verdad Tito Capítulo Dos Verso Once Al Doce Dice La Palabra Del Señor Porque La Gracia De Dios Se Ha Manifestado Para Salvación A Todos Los Hombres La Salvación Es ¿Por qué? Por Gracias Lo Que Nos Dice Pablo Aquí Cuando Estamos Hablando De La Santidad Sin La Cual Nadie Verá Al Señor No Estamos Hablando De Salvación Por Obras Estamos Hablando Que Únicamente Aquellos Que Han Sido Objeto De La Gracia Soberana De Dios Solamente Ellos Podrán Buscar La Verdadera Santidad Sin La Cual Nadie Verá Al Señor Este Mensaje Que Estamos Dando Aquí No Es Para Los Impíos Los Impíos No Podrán Nunca Buscar La Verdadera Santidad El Mensaje Que Tenemos Que Decirle Al Impío Es Que Tiene Que Buscar A Cristo Que Tiene Que Reconocer Sus Sus Pecados Del Pecados Del Dios Que Es Juez De Toda La Tierra Que Tiene Que Acudir Al Calvario Y Entonces Cuando El Señor Le Haya Salvado Que Ha Sido Implantado En La Semilla De La Santidad Podrá Buscar La Verdadera Santidad Dice Pablo Porque La Gracia De Dios Se Ha Manifestado Para Salvación A Todos Los Hombres Enseñándonos Quien Nos Enseña La Gracia Donde Hay Gracia Hay Una Santa Enseñanza Y Cual Es La Santa Enseñanza Que La Gracia Trae Que Renunciando A La Impiedad Y A Los Deseos Mundanos Vivemos En Este Siglo Bajo Estas Tres Características Sobria Justa Y Piedosamente Si Esto No Está No Hay Gracia Si Esto No Está Hay Desgracia Esos Versículos Contienen La Suma De La Vida Cristiana La Suma Del Deber Cristiano Dice Pablo Que Debemos Vivir Sobriamente Para Con Nosotros Mismos Dice Que En Justicia Para Quien Para Con El Resto Dice Piadosamente Delante De Dios Veamos Unos Ejemplos De Cómo Esto Se Da En Los Santos Que Nos Menciona La Biblia Empecemos Con Abraham Recuerdan A este Santo Hombre De Dios Este Fue Un Hombre Que Vivió En Santidad Y Imprimió En Su Vida Y Delante De Dios Y En Las Sagradas Escrituras Lo Que Es La Buena Fama Y El Honor Delante De Dios Por Andar En Rectitud Y Justicia Delante De Los Hombres Miren Génesis 23 16 Génesis 23 16 Dice La Palabra Entonces Abraham Se Convino Con Efron Y Pesó Abraham San Efron El Dinero Que Dijo En Presencia De Los Hijos De Et 400 Ciclos De Plata De Buena Ley Entre Mercaderes Lo Lo Nos Nos Muestra Las Sagradas Escrituras Es Que El Santo Es Un Hombre Justo El Santo Es Un Hombre Que Paga El Valor Acordado En La Moneda Acordada Y En La Fecha Acordada Sin Ninguna Falsificación El Santo Hace Todo De Buena Ley En Las Relaciones Con Los Hombres Estas Personas Con Las Cuales Abraham Sus Negocios El Santo Cumple Con Todo Lo Que Pacta Y Promete El Santo No Sale Con Evasivas Ni Cambia Las Reglas De Juego El Santo Es Legal Y Justo En Todos Sus Negocios Miren Veamos Al Santo Jacob Génesis 43 12 Aquí Encontramos A Jacob Dice Génesis 43 12 Y Tomate En Vuestras Manos Doble Cantidad De Dinero Y Llevate En Vuestra Mano El Dinero Vuelto En Las Bocas De Vuestros Costales Quizá Fue Equivocación Lo Que Encontramos Aquí Es Que El Santo Jacob No Se Aprovechó Del Dinero Que Los Egipcios Por Equivocación Es Lo Que Jacob Cree Habían Devuelto En Los Costales Sin Sino Que Jacob Obliga A Sus Pequeños Hijos A Devolver El Dinero El Que Tiene La Verdad Santidad No Se Atreve A Tomar Ventaja De Los Errores De Otros Jacob Pensó Que Fue Un Error De Los Egipcios Y Estaban Bien Lejos Tenían Que Hacer Un Viaje Muy Distante No Estante El Santo Así Le Toca Hacer El Sacrificio Más Grande Procura Devolver A Cada Uno Lo Suyo El Santo Actúa Con Justicia Miremos Al Santo Moisés Números 16 15 Números 16 15 Ni A Un O Asno He Tomado De Ellos Ni A Ninguno De Ellos He 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 Mal Lo Que Este Texto Nos Muestra Es Que El Santo Moisés No Buscó Su Provecho Personal A Costa De Los Demás No Lo Hizo Mal A Nadie Siempre Obró Pensando En El Bienestar Del Resto Eso Es Lo Que Identifica A Una Persona Que Tiene La Verdadera Santidad No Vamos A Samuel El Santo Samuel Primer Libro de Samuel Capítulo 12 Versículos 3 y 4 Primer libro de Samuel 12 Versículos 3 y 4 Dice La Palabra del Señor Aquí estoy Le Dice Él Al Pueblo Atestigo Atestigo En Contra Mí Delante De Jehová Y Delante De Su Ungido Si He Tomado El Boy De Alguno Si He Tomado El Asno De Alguno Si He Calumniado A Alguien Si He Agraviado Alguno O Si De Alguien He Tomado Cohecho Para Cegar Mis Ojos Contra Él Y Os Lo Restituiré El Pueblo Le Respondió Al Santo Samuel Nunca Nos Has Calumniado Nunca Nos Has Agraviado Y Nunca Has Tomado Algo De Mano De Ningún Hombre Hermanos Y Hermanas Samuel Siempre Se Deleitó En Lo Que Era El Deber La Justicia Y La Rectitud Para Con Los Hombres Mire Samuel No Era De Las Personas Que Pide Prestado Y No Paga Samuel Era De Las Personas Que Pide Prestado Y Promete Devolverlo En Determinada Fecha Y Luego Sale Con Evasivas No Contesta El Celular No Contesta El Teléfono Se Pierde Por Mucho Tiempo Del Facebook No Quiere Que Lo Pille En Ninguna En Ningún Lado Y De Congre Congre Para No Encontrarse Con El Hermano Al Que Le Debe El Dinero Bueno Así No Actúa Un Justo Miren El Salmo Nos Dice Que El Santo Así Le Debe Debe Un Mejor Precio Por Un Producto Que Ya Se Comprometió A Venderlo A Un Cliente Anterior A Un Menor Precio La Biblia Dice Que El Justo No Por Eso Cambia Dice Que No No Juro En Daño Suyo Usted Va A Vender Una Casa Y Usted Pide 150 Millones Hay un Cliente Y le Dice Le Le 120 Y Usted Dice Acepto Y Le Da Su Palabra Si Luego Ven Un Cliente Que Le Ofrece 200 Millones Que Tentación No Que Es Más Importante Para El Santo Su Palabra Que La Dijo Delante De Dios O Esto Es Difícil Ser Santo Mire El Santo No Acepta Que Delante De Él Se Hable Mal De Nadie No Acepta Que Se Calumne A Su Vecino Esta Es La Clase De Santidad Que Podrá Ver A Dios Que Podrá Estar En El Tabernáculo De Dios Escuchemos Lo Que Dice El Salmo 15 Y Lo Leo Completo Creo Que Es Una Exhortación Muy Buena Para Nuestras Conciencias Dice Salmo 15 Jehová ¿Quién Habitará En tu Tabernáculo? Pudiéramos Decir Jehová ¿Quién Es aquel Que te verá? ¿Quién Es aquel Que tendrá La dicha De verte? Y el Salmista Responde El El Ande El Que Anda En Integridad Y Hace Justicia Justicia Delante De ¿Quién? De Los Hombres Y Habla Verdad En Su Corazón El Que No Calumnia Con Su Lengua Cuidado Con La Calumnia Que En La Biblia Está Tipificado Como Un Pecado Escandaloso No Hace Mal A Su Prójimo No Admite Reproche Alguno Contra Su Vecino Cristiano O Incrédulo Aquel A Cuyos Ojos El Vile Es Menospreciado Pero Honra A Los Que Temen A Jehová El Que Ha Un Juro En Daño Suyo No Por Eso Cambia Quien Su Dinero No Dio Ausura Ni Contra El Inocente Admitió Co Hecho El Que Hace No Resbalará Jamás Recuerdan Al Santo Daniel Daniel Tenía Enemigos En El Reino Y Estos Enemigos Que También Formaban Parte Del Gobierno Se Dedicaron A Investigar Minuciosamente La Vida De Daniel Como Manejaban Los Negocios Estaban Buscando Un Error En Un Punto Un Error En Un Cero Y No Lo Encontraron Porque Era Un Hombre Que Andaba En Justicia Y Rectitud Daniel 6 4 Dice La Palabra Del Señor Daniel 6 4 Entonces Los Gobernadores Y Sátrapas Buscaban Locación Para Acusar A Daniel En Lo Relacionado Al Reino Daniel Era Un Oficial Del Reino Manejaba Negocios En El Reino Y Querían Encontrar Alguna Mentirilla Algún True Que Algo Que Con Lo Cual Pudieran Acusarlo Pero Dice El Texto Mas No Podían Hallar Ocasión Alguna O Falta ¿Por qué? Porque Daniel Era Fiel Y Ningún Vicio Ni Falta Fue Hallado En Él Los Empleados Públicos Santos En Ellos No Se De Hallar Ninguna Falla Porque No Son Fieles Primeramente A Dios Y Cuando Son Fieles A Dios Son Fieles A Las Leyes Son Fieles Al Estado Son Leales Son Personas Que No Procuran Su Propio Bienestar A Costa De Vi Vi Violar Alguna Ley Recuerdan A Zacarías Y a su Esposa Elizabeth Los Padres De Juan El Bautista La Biblia Dice Que Ellos Eran Justos Lucas 1 6 Ambos Eran Justos Delante De Dios Y Andaban Irreprensibles No Solamente En Los Mandamientos De La Primera Tabla Que Son Los Que Se Relacionan Con Dios Sino También En Los Mandamientos De La Segunda Que Se Relaciona Con El Hombre Dice Y andaban Irreprensibles En Todos Los Mandamientos Y Ordenanzas Del Señor El Santo No Solamente Anda En Santidad Ante Dios Sino Delante De Los Hombres Los Los Apóstoles También También Son Ejemplos De Lo Que Es Esta Clase De Santidad Dice El Apóstol Pablo En Segunda Corintios 7 2 Segunda Corintios 7 2 Admitidnos A Nadie Hemos Agraviado A Nadie Hemos Corrompido A Nadie Hemos Engañado La Rectitud Y La Justicia Identificó A Los Santos Apóstoles Por El Contrario Los Falsos Apóstoles Los Que No Tienen La Santidad Verdadera Sino Solo La Santidad Aparente Se Especializaban En Defraudar En Engañar Con Sus Falsas Doctrinas Y Robar A Sus Incautos Seguidores Los Apóstoles Eran Santos Delante De Dios Y Delante De Los Hombres Primera Tesalonicenses Dos Diez Primera Tesalonicenses Dos Diez Dice El Apóstol Pablo Vosotros Sois Testigos Y Dios También De Cuán Santa Justa E Irreprensiblemente Nos Comportamos Con Vosotros Los Creyentes Pero Saben No Sucede Lo Mismo Con Los Falsos Creyentes No Sucede Lo Mismo Con Los Que Tienen La Santidad Aparente Los Que Tienen La Santidad Aparente No Se Interesan Para Nada En Actuar Justa Y Rectamente Delante De Los Hombres Ellos Solo Quieren Se Preocupan Por Su Relación Con Dios Y Porque La Gente Vea Que Esa Persona Con Dios Tiene Una Relación Excelente Es Que Esa Persona Es Un Santo Porque Él ora Mucho Él va A la Iglesia Se Levanta A las Cuatro De la Mañana Se Acuesta A las Doce Orando Y Haciendo Esto Otro Pero Bueno ¿Cómo Son Sus Relaciones Con El Prójimo? ¿Cómo Son Sus ¿Cómo Maneja Sus Negocios? Si es Un Chico Acude A trampas Para Presentar Sus Exámenes Si es Un Empleado ¿Cómo Se Maneja En La Empresa? Si es Un Esposo ¿Cómo Se Maneja Con Su Esposa? Si es Una Esposa ¿Cómo Se Maneja Con Su Esposo? Porque Si Si Nuestra Santidad No Nos Afecta En Esos Aspectos Prácticos No Distamos En Nada De Ser Un Fariseo Los Fariseos Bajo El Pretexto De Orar Dice Cristo Devoraron Las Casas De Las Viudas Hacían Largas Oraciones Y Se Mostraban Como Gente Muy Santa Pero Eso Lo Usaban Precisamente Para Su Injusticia Y Su Crueldad Se Metían Con Aquellos Seres Indefensos Que La Biblia Los Presenta Siempre Como Objeto Del Cuidado Especial De Dios Las Se Metían En Sus Casas Y Las Robaban Miramos Judas Judas Representa Aquellos Que Tienen Cristianismo Sin Etica Judas Oraba Con El Resto Acompañaba A Cristo A todas Partes Es Más Se Mostraba Como El Más Piadoso Pero En el Fundo Usó Todo Eso Para Su Probecho Y Para Cometer Pecados Terribles Incluso Mientras Él Defendía A los Pobres Porque Recuerdan Esa Oportunidad Cuando Esta Buena Mujer Derramó El Perfume Y ¿Quién Fue El Que Reclamó Judas Que Desperdicio Esto Se hubiese Podido Usar Para Darlo A los Pobres Pero A la Misma Vez Le Robaba A los Pobres No Solamente Le Robaba A los Pobres Se Atrevió A Cometer El Terrible Pecado De Robarle A Cristo Sacaba De La Bolsa De La Tesorería De Cristo Hermanos Y Hermanas La Falsificación De La Santidad Se Hace A Menudo Con El Fin De Cometer Las Más Terribles Injusticias Dijo Un Puritano Es Mejor Tener La Honradez Y La Moralidad Sin Religión Que Tener La Religión Sin Honestidad Y Sin Moralidad Porque Es Un Pecado Peor Ok El Que Tiene La Verdadera Santidad Y Esta Es Nuestra Tercer Evidencia Que Vamos A Estar Viendo Hoy Tercera Marca O Señal De La Verdadera Santidad El Que Tiene La Verdadera Santidad Se Esforza Y Trabaja Para Que Otras Personas Sean Santas La Verdadera Santidad Nos Lleva A Anhelar Y Desear Que Otras Personas Sean Santas A Un Santo No Le Gustaría Ir Solo Al Cielo A Un Santo No Le Gustaría Ser Feliz O Bendecido Solo Una 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 Persona Que Ha Experimentado El Poder La Excelencia La Dulzura De La Santidad Se Esforzará Porque Otras Personas También Pruebe Lo Mismo Haremos Como Hizo Sansón Cuando Probó Por Primera Vez La Dulzura De La Miel Y No Se Contuvo Y La Llevó Para Que Sus Padres También La Probaran El Santo Ha Probado La Dulzura De La Santidad Y Querrá Compartirla Con Los Demás Veamos Unos Ejemplos Bíblicos De Cómo Se Da Esto Miren A Moisés Recuerden A Este Santo Hombre De Dios Un Día Resulta Que Josué Si No Estoy Mal Encontró A Dos Jóvenes Que Así Como Moisés Estaban Profetizando Pero No Formaban Parte Del Grupo Cercano De Moisés Así Que Josué Va Y Le Dice Moisés Allá Encontré A Dos Que Se Dicen Ser Reformados Pero No Tienen Relación Con La Iglesia Bautista La Gracia De Dios Detenlos Que No Se Llamen Así Y Moisés Dice Números 11 29 Tienes Tus Celos Por Mí Ojalá Todo El Pueblo De Jehová Fue Ese Profeta Y Que Jehová Pusiera Su Espíritu Sobre Ellos Hermanos Un Un Alma Santa Nunca Querrá Tener El Monopolio De La Santidad Un Alma Santa Como Eran Los Profetas Quiere Que Todos Los Demás Sean Como Es Él O Incluso Mejeres Que Él Llenos De La Gracia De Dios Miren Un Corazón Sagrado Un Corazón Santo Está Lejos De Envidiar O Sentir Celos Por La Excelencia De La Santidad Del Resto Un Corazón Santo No Sentirá Envidia Por La Gracia Abundante Que Dios Derrama Sobre Otros Un Corazón Santo No Se Sentirá Incómodo Por Los Mejores Dones Que Dios Le Haya Dado A Otras Personas Un Corazón Santo No Se Sentirá Envidioso Cuando Ve Que Dios Permite Que Otra Persona Crezca Ministerialmente Más Que Nosotros O Que Los Dones O El Conocimiento De Las Doctrinas De La Gracia Sea Más Profuso En Algunas Otras Personas Miren El Santo No Quiere Ser Un Santo Solo Quiere Tener El Mayor Número De Compañía Posible Lo Mismo Mostró El Apóstol Pablo Hechos 26 29 El Apóstol Pablo Anhelaba Que Los Demás Fueran Como Él 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 No Quería Ser El Único Santo Hechos 26 29 Y Pablo Dijo Quisiera Dios Que Por Poco O Por Mucho No Solamente Tú Sino También Todos Los Que Hoy Me Oyesen Fuesen Hechos Tales Como Yo Soy Excepto Estas Cadenas Hermanos Hermanas La Verdadera Santidad No Es Patán La Verdadera Santidad Hace Que La Persona Sea Noble En Sus Deseos Espirituales Para Con Los Demás La Verdadera Santidad Es Como El Perfume Que Se Derramó En La Casa Donde Estaba Cristo Que Llenó Todo Ese Habitáculo La Verdadera Santidad Trata De Llenarlo E Inundarlo Todo Padre Que Estás Aquí Hoy Tú Eres Un Padre Santo Si Tú Eres Un Padre Santo Se Requiere Que Como Abraham Tú Emprendas La Labor De Llevar A Tu Generación A Ser Santa Así Como Hizo Abraham Génesis 18 19 Dice Dios Porque Yo Sé Que Abraham Mandará A Sus Hijo Y a Su Casa Después De Sí Que Guarden El Camino De Jehová Que Lo Guarden Como Haciendo Justicia Y Juicio Un Padre Santo Procurará Que Toda Su Familia Sea Santo Padre Que Estás Aquí Si Tú Eres Un Padre Santo Entonces Harás Lo Mismo Que Hizo Josué El El Cual Quería Que Su Esposa Y Toda Su Familia Sirviera Al Señor Y Tomó La Decisión En Cristo Porque Yo En Mi Casa Serviremos A Jehová La La Verdadera Santidad No Se Puede Ocultar No Se Puede La Verdadera Santidad Lo Agitará Todo Y Será Un Estimulante Para Que Los Que Están Alrededor Del Santo Quieran Ser Santos Como Él Lo Es Hermanos A Un Padre Santo Le Gustaría Ver La Corona De La Santidad En Todos Los Miembros De Su Familia La Santidad Es Algo Tan Hermoso Que Para Un Maestro Santo Para Un Padre Santo No Hay Persona Más Hermosa Que Aquella Que Tiene La Verdadera Santidad Y Por Eso Un Padre Santo Trabajará En Que Todos Los Miembros De Su Familia Sean Santos Amado Esposo Que Estás Aquí Hoy Últimamente No Has Visto A Tu Esposa Muy Hermosa Como Ella Era Al Principio Trabaja Para Que Ella Sea Santa Si Ella Tiene La Corona De La Santidad Para Ti Será El Ser Más Hermoso En Esta Tierra Un Empresario Santo Un Directivo Santo Un Todos 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 Amos Sean Santos Un Profesor Santo Trabajará Para Que Todos Sus Estudiantes Sean Santos Un Empleado Santo Trabajará Para Que Todos Sus Compañeros Sean Santos Un Estudiante Santo Trabajará Para Que Sus Compañeros De Estudio Sean Santos El Que Tiene La Verdadera Santidad Sabe Que Lo Más Valioso Que Una Persona Tiene Es Su Alma Y Que Ese Es Un Tesoro Que Dios Ha Puesto Bajo Tu Cuidado Todas Las Personas A Las Cuales Dios Le Ha Permitido Estar A Tu Alrededor Son Preciosos Tesoros Que Dios Ha Puesto Bajo Tu Cuidado Y Es Tu Responsabilidad Trabajar Para Que Ellos Sean Santos Porque Un D Vamos A Vecinos Un Día Vamos A Dar Cuenta A Dios Por Nuestros Compañeros De Clase Un Día Vamos A Dar Cuenta A Dios Por Nuestros Profesores Por Nuestros Estudiantes Miren Se Dice Se Cuenta Que El Rey De Francia Luis Noveno Dedicó Mucho Tiempo Para Evangelizar A Tal Vez Uno De Los Más Insignificantes Cocineros Que Tenía Una Persona Muy Pobre Y Cuando Al Rey Le Preguntaron Por Qué Gastó Tanto Tiempo Por Qué Sacrificó Su Tiempo Para Enseñarle Evangelio A Una Tal Vez Insignificante Persona De La Cocina La Respuesta Que Este Rey Dio Fue Los Más Pobres Tienen Un Alma Que Salvar Tan Preciosa Como La Mía Y Comprada Por La Misma Sangre De Cristo Constantino El Emperador Romano Que Se Convirtió Al Cristianismo Puso En Práctica La Lectura De Las Sagradas Escrituras Todos Los Días Para La Corte Y Lo Que Él Decía Es Yo Quiero Que Todos Los Cortesanos De La Corte De Constantino Lleguen A Ser Santos Porque Solo Así Estos Cortesanos Podrán Podrán Estar Un Día En La Corte Celestial Porque Recuerden Que la Biblia Nos Dice Que Sin Santidad Ninguna Cosa Podrá Entrar Al Reino De Los Cielos Apocalipsis 21 27 Apocalipsis 21 27 Dice Hablando De La Nueva Jerusalén Hablando De La Eternidad Dice Él No Entrará En Ella Ninguna Cosa Inmunda O Que Hace Abominación Y Mentira Si No Solamente Los Que Están Escritos En El Libro De La Vida Quiero Finalizar Con Una Aplicación Preguntándote ¿Eres Tú Un Ciudadano Santo? ¿Eres Tú Un Pariente Santo? ¿Eres Tú Un Amigo Santo? Entonces Es Tu Deber Trabajar Para Hacer Que Tu Patria Sea Una Patria Santa Que Tus Amigos Sean Amigos Santos Que Tu Familia Sea Una Familia Santa Eso Fue Lo Que Hizo Cornelio Recuerda No A Cornelio El Que Nos Estuvo Predicando El Domingo Pasado Al Cornelio Que La Biblia Nos Menciona Cuando Él Supo Que El Apóstol Pedro Iba A A Predicar El Glorioso Evangelio ¿Qué Fue Lo Que Cornelio Hizo? Ay Que Rico Voy A Ser El Primer Reformado En Mi Pueblo Solamente Yo Voy A Escuchar Al Grandioso Apóstol Pedro No Cornelio Que Ya Tenía la Gracia En su Corazón No Quiso Ser El Único Santo En su Pueblo Así Que La Biblia Nos Dice Que Él Invitó A Toda Su Familia Y A Sus Amigos Hechos 10 24 Dice La Palabra Al Otro Día Pedro Entró En Cesarea Y Cornelio Los Estaba Esperando No El Solo Dice Habiendo Convocado A Sus Parientes Y Amigos Más Íntimos Cornelio Consiguió Que Sus Parientes Y Amigos Escucharan El Evangelio Que Los Iba A Hacer Santo Y Que Iba A Hacer Que Ellos Compartieran La Misma Santidad Y La Misma Felicidad Hermanos El Que Tiene La Verdadera Santidad Es Como Un Imán Que Trata De Atraer A Todos Hacia Que Hacia La Santidad Mire Así Como Es Un Instinto Natural En Las Especies Reproducirse Para Mantener La Especie Es Un Instinto Espiritual En El Santo Difundir La Gracia Para Que La Raza De Los Santos Crezca Cada Vía Más Miren Así Como El Fuego Quema Y Transmite El Fuego A Todo Lo Que Se Acerca El Cristiano Trata De Quemar Con La Santidad A Todos Los Que Se Le Acercan Que El Resto Sea Impactado Por La Santidad El Que Es Humilde Trabajará Para Que El Resto Sea Trabajará Para Que El Resto Aprenda Lo Que Es La Sinceridad El Que Es Fiel Trabajará Para Que El Resto Sea Fiel El Que Es Fructífero Trabajará Para Que El Resto Sea Fructífero El Que Es Vigilante Trabajará Para Que Todos Sean Vigilantes Hermanos El Que Tiene La Verdadera Santidad Es Diligente En Oraciones Por Los Impíos En Lágrimas En Clamor Al Padre En Exhortaciones Porque Quiere Que El Resto Sea Como Es El Es Decir El Quiere Que El Resto Sea Santo Y Y Que Diremos De Los Impíos Que Diremos De Esas Personas Que Están Lejos De Ser Santas De Esas Personas Que Están Tan Lejos De Atraer A Otras Personas A La Santidad Que Diremos De Esas Personas Que Hacen Todo Lo Que Puedan Para Que Los Santos Se Conviertan En Profanos Y Para Que El Impío Profundice Más En Su Impiedad Bueno Estos No Son Más Que Agentes E Instrumentos Del Infierno No Son Más Que Seres Que Nunca Verán A Dios Al Menos Que Se Arrepientan Y Se Arrepienten De Su Impiedad Sufrirán Los Terribles Terrores Del Averno Junto Con Aquel Que Desde Tiempos Antiguos Promueve La Maldad Y Todo Lo Que Es Contrario A La Santidad Preguntas No No Es Una Pregunta Pastor Con Respecto Al Tema Sino Una Nota Que Quisiera Aclarar De Un Comentario Que Hizo El Hermano Cornelio En Su En Su En 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 Su Predicación Del Domingo Anterior Y Que Confundió Algunos Hermanos Nuestro Hermano Decía Que Él Desearía Ver Los Salmos El Salterio Los Salmos Cantado Con Música Brasilera Entonces Algunos Erróneamente Pensaron Que Nuestro Hermano Estaba Pidiendo Que Se Cantaran Los Salmos En Samba Y Obviamente Eso No Es O En Lambada Obviamente Eso No Es Porque Nuestro Hermano Lo Está Diciendo Desde La Perspectiva De Que Él Conoce Como Existe En La Cultura Musical Brasilera Como En Todas Las Culturas Melodías Que Son Adecuadas Desde Del Punto De El Punto Que Nos Da La Biblia Que Son Melodías Adecuadas Para Cantar Los Salmos Con Esas Melodías Un Ejemplo Es Que Nuestro Himnario Tiene Algunas Melodías Brasileras Si El Hermano Jimmy Por Fuer Quisiera Poner Dos Estrofitas Del Himno Número 143 El Himno Número 143 De Nuestro Himnario Es Una Melodía Hermano Cornelio Quiso Decir Y No Nos Confundamos Si Interpretemos Mal Al Hermano Entonces Dos Estrofitas Del 143 Jimmy Por Fajero No Eso No Es 143 Ah Si 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 Esto Es Una Melodía Brasilera Y Como Se Caracteriza Una Buena Melodía Una Buena Música Que La Melodía Lima So El Ritmo Tiene La Melodía Dominante Una Armonía Que Va De Acuerdo Con La Melodía Y Un Poquito De Ritmo Todas Las Formas De Música Que Se Acomodan A Ese Patrón Pueden Ser Adecuadas Para Cantar Los Salmos Así Sean Alegres Por Ese Es Una Melodía Alegre Puedes Escuchar Que La Melodía Es Alegre O De Un Tono Un Más Melancólico No Importa Lo Que Importa Es Que Respete Ese Patrón De Melodía Predominante Armonía Justada A La Melodía Y Bajo Ritmo Muchísimas Gracias Incluso El Miércoles Y Jueves Y Aprovechamos Para Invitarlos A Todos Para Que Nos Acompañen El Miércoles Este Miércoles Y Este Jueves De 6 Y 30 En Adelante De La Noche Vamos A Tener Una Conferencia Sobre Imnología Y El Hermano Que Nos Va A Estar Dando La Conferencia Que Es El Editor Del Celebremos A El Nos Mostrará Algunos Himnos Que Fueron Compuestos Con Música Colombiana Y Que Están En El Imnario Pero Obviamente Que No Fue Con Mapalé O Salsa O Vallenato Cierto Si No Con Algunos Ritmos Autóctonos Que Se Ajustan A Esas Características De La Buena Música Ok Inquietudes Sobre Lo Que Hemos Visto Pastor Buenos Días Buenos Días Mi Pregunta Es La Siguiente En En Estas Días Una Predicación De Una Denominación Por El Hombre Reconocida Porque Casi A Nivel Nacional Puedo Dice Internacional Y O Esta Frase De Este Pastor Que Muchas Veas No Se Me Deja Como En Dura Las Predicaciones De Por Su Radio Deja Bueno, decía lo siguiente, que la pregunta mía es, ¿Constantino fue cristiano o fue fundador del catolicismo? Es la pregunta. Con respecto de lo siguiente, él dijo que por medio de Constantino había nacido la religión católica, el cual había mezclado entre el cristianismo por la guerra que había y la persecución de los judíos, de los cristianos. El que había mezclado la religión cristiana con la religión babilónica, y había sacado la conclusión de la nueva religión católica. Y mi otra pregunta es, con respecto a lo que el pastor del domingo pasado predicó. Quiero tener como entendimiento de que quiso decirle esto, que nosotros éramos inmortales, pero no eternos. Entonces, me quedó la inquietud, ese domingo yo le iba a preguntar a usted, al pastor Sergio, pero le pido como muy ocupado y no le quise... Ok. Bueno, la segunda pregunta que es más sencilla, cuando decimos que el hombre es inmortal y no eterno, lo que estamos diciendo es que la eternidad significa que no hay principio y no hay fin. En ese sentido, solo hay un eterno, que es Dios. Solamente Dios no tiene principio y no tiene fin. Nosotros no somos eternos en el sentido de que tuvimos un principio, cuando Dios nos hizo, ¿verdad? Así que, tuvimos un principio y por eso no somos eternos, pero no vamos a tener un fin, por lo tanto somos inmortales. Y ahora, esta inmortalidad se aplica al alma, a esa parte espiritual que nosotros tenemos. Ella nunca muere, ¿cierto? Y en la resurrección vamos a tener nuevos cuerpos, los impíos volverán a tener su cuerpo y nunca más van a morir. Ni el impío, ni el salvo. Y en ese sentido somos inmortales. Y ahora, respecto a Constantino, bueno, eso forma parte de historia. Les animo para que vengan los viernes a las seis y treinta de la noche. Estamos viendo un curso de historia de la iglesia y es posible que se hable sobre ese tema. Sé que hay muchas dudas si Constantino se convirtió o no, si fue una estrategia militar o qué fue. Entonces, hay muchos que dicen que Constantino no fue cristiano. Bueno, de todas formas, en el estudio quise usar como ejemplo, ¿no? Cómo los reyes y cómo los gobernantes deben preocuparse porque su pueblo sea también santo. Sin meterme en esa discusión tan difícil de determinar si él era salvo o no. Solo Dios y él lo saben. Ok, hemos finalizado. Vamos, sí, hermano, Alberto. Buenos días, hermano, buenos días. Con respecto al tema que estamos hablando de la santidad, yo quisiera preguntar, hermano, qué cuidados debemos tener nosotros cuando tú dices que debemos, que de nosotros debe irradiar la santidad, ¿cierto? O sea... No, no te escuché bien. ¿Me repites la última parte? ¿Qué cuidados debemos tener nosotros cuando tú te refieres y dices que de nosotros debe irradiar la santidad hacia las otras personas? Quiero referirme a Mateo 7, donde Jesucristo, después que nos dice que hagamos un autoexamen, nos dice, No digas lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Esa es la inquietud. Mira, este... o sea, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para irradiar la santidad? En primera instancia quiero decirles, no se trata de que vamos a hacer un esfuerzo como místico, o un esfuerzo misterioso para que... o nos vamos a esforzar en el rostro para andar siempre sonrientes y que la gente diga, oh, este es un santo feliz. No. Cuando nosotros andamos en obediencia a los mandatos de Dios, no solamente a los primeros cuatro, sino a los otros seis que se relacionan con el hombre, cuando andamos en obediencia a estos mandatos, agradando a Dios de manera automática, la santidad brillará en nosotros sin tener que hacer ningún esfuerzo ni decirle a la gente, es que yo soy un santo que tiene pensamientos santos, que tiene una risa santa y que... No. O sea, esa... esa... esa santidad práctica que es la obediencia voluntaria y gozosa a los mandamientos de Dios producirá en nosotros un atractivo al resto. Mire, y realmente no hay nada más hermoso que una persona santa. Una persona santa es una persona... hasta... incluso los impíos se van a sentir mal, pero en el fondo los impíos sabrán que con esa persona pueden hacer negocios. Es una persona santa. El impío sabrá que podrá contarle sus cosas más íntimas, porque como es un santo, no es chismoso. Como es un santo, no lo... no... no... no usará eso para ningún mal. Así que el brillo de la santidad no es un esfuerzo que vamos a hacer para que los otros de alguna forma sepan que somos santos. El esfuerzo consistirá en que bajo la gracia vamos a conocer los mandamientos de la ley de Dios y vamos a vivir conforme a esos mandamientos, gozándonos y deleitándonos. Y el resto verá el brillo de la santidad. Y el resto se sentirá atraído. Ok, hemos finalizado. Vamos a dar gracias al Señor. Padre nuestro, bendito Dios, que estás en los cielos. Queremos darte gracias por tu palabra, por este estudio que estamos haciendo de la santidad. Gracias, Señor, porque cada vez que andamos en Él, nuestro corazón, nuestra conciencia es inquietada y tú nos llevas, bendito Dios, a meditar, a analizar, a examinar si realmente estamos andando en esta santidad. Padre, queremos suplicarte que tú, Señor, en tu gracia cada día nos infundas más de ese poder que nos permita ser santos. Nos alientes más en ese deseo de obedecer tus mandamientos. Llenes nuestro corazón de alegría, de gozo, de deleite al escuchar tu palabra y hacer lo que tú nos pides. Oh, Señor, permite que estos santos deberes, la oración, el estudio de la palabra, asistir a los cultos, mantenernos firmes en la esperanza, en el amor, en el trabajo, en tu reino, cada día sea algo más deleitoso para nosotros. Oh, Señor, queremos ser santos. Ayúdanos tú, Señor, porque sin tu ayuda no podremos lograr nada. Te ruego por los que están aquí, que todavía no tienen la semilla de la santidad, obra en sus corazones, te lo ruego, tráeles a la salvación y ayúdales, oh, Señor, para que ellos también puedan ser santos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.